Enhorabuena a todos y todas los que esta tarde habéis sido reconocidas con una medalla de plata al mérito deportivo, 29 hombres y alguna mujer, que habéis dedicado toda una vida al deporte de forma altruista en la mayor parte de los casos y simplemente por compromiso y porque creéis en el deporte y en la fuerza que el deporte tiene. Todos estos valores sirven también para describir a la otra protagonista de esta tarde. Nerea, también es un orgullo para mí haberte colocado hoy esa medalla de oro, tener el privilegio desde la responsabilidad que me toca. Nerea representa el esfuerzo, el compromiso y desde luego igual que el resto de personas galardonadas, pero además es un referente para muchos chicos, para muchas chicas que juegan al balonmano o a cualquier otro deporte. Una de las primeras mujeres en la élite del deporte navarro que ha conseguido con su trabajo que muchas otras vayan a venir detrás. Somos muy afortunados de tener en Navarra a deportistas en lo más alto, pero sobre todo creo que tenemos que estar muy orgullosos por tener un deporte base fuerte y consolidado. Cuando llamaron para comunicarme que me habían otorgado este premio, me pilló entre viajes médicos, vaya, mi vida desde hace un año. Rebeca me llamó, me pilló en un tren y mi reacción fue llorar, como ahora, pero la verdad que es porque me hizo muchísima ilusión, sinceramente. Me ha pillado en un momento muy malo de mi carrera y aprecio este premio el doble. Muchas gracias. Por ello solo tengo palabras de agradecimiento a las personas que me lo han otorgado. Para mí esto tiene un valor añadido, ya que nunca he dejado de sentir el cariño y el calor de mi tierra. Y esto también es gracias a los medios de comunicación y su evolución en materia de deporte femenino. La repercusión que hemos tenido en los últimos años ha hecho que el balonmano y sus éxitos hayan podido llegar de cerca a todas las casas. Eso como deportista se agradece mucho.